Hemos cumplido con la formalidad, nosotros ya venimos trabajando como sector interno más allá de que venimos llevando a cabo una labor parlamentaria en la cual consideramos que soy un legislador y somos un equipo de trabajo que tenemos que dar respuesta a todos los catamarqueños pero en el ámbito partidario venimos trabajando y cada vez que recorríamos el interior con la oficina móvil, con las distintas demandas que nos hacía la sociedad sobre distintos reclamos, circunstancias que sea por abuso de poder, por violencia institucional casos de corrupción, proyectos para mejorar la calidad de vida de los catamarqueños bueno, ahí se va construyendo también un movimiento político que tiene una profunda vocación de poder con una vocación de servicio para dar respuesta a la demanda y de los anhelos que tiene catamarqueños Diputados, esperaba que llegar a esta instancia hubiera un principio de diálogo, ir acompañados ¿Cómo llegamos a esta presentación? Bueno, nosotros tenemos diálogo con todos los sectores internos del radicalismo con todos los partidos políticos que conforman la alianza en la cual está el radicalismo y con otros actores que alguna vez fueron integrantes del Frente Civil Social y con otros actores de la oposición política de Catamaca que muy probablemente estemos juntos con esa vocación de darle una alternativa atractiva a los catamarqueños Bueno, se ve ya un cambio de actores, de protagonistas dentro de la Unión Cívica Radical ¿Qué lugar cree usted que ocupa la evolución radical dentro de este recado? Nosotros estamos atravesando un proceso de transición que en esta instancia partidaria los radicales tenemos una gran oportunidad para que ese proceso lleve un poco más de tiempo o que ese proceso en definitiva termine de consolidarse acá Nosotros hemos tenido grandes liderazgos como Vizuelos Morales, Oscar Castillo podemos nombrarlo a quien también fue intendente en ese momento Ricardo Guzmán y eso ha llevado tiempo hasta que nuevas figuras puedan emerger y sean visibles primero para los radicales y segundo para la sociedad Pero tenemos liderazgos compartidos y eso de alguna manera genera alguna dificultad para poder consolidar por lo menos a cara de la gente cuáles son las caras visibles para gobernar Catamarca como alternativa atractiva Entonces hoy los radicales tenemos la oportunidad de que eso se pueda resolver y mediante la una más que a través de una lista unidad porque necesitamos la profunda legitimidad necesitamos la participación de los afiliados, de los militantes necesitamos la movilización del partido necesitamos que quienes vayan a pretender conducir el partido se comprometan no tan solo con el radicalismo sino con toda la sociedad a constituir una alternativa que dé respuesta a los problemas, a las demandas, a los anhelos y al desarrollo que Catamarca puede tener ¿Van a buscar presidir el partido? ¿Ya tienen algún candidato? ¿Van a acompañar alguna línea en particular? Nosotros anhelamos que el partido tenga la misma vocación de poder que tenemos nosotros Si nosotros tenemos mujeres y hombres para aportar tenemos muchísimo a lo largo y a lo ancho de la provincia y también a nivel provincial Creo que eso es a partir de los procesos de diálogo, de entendimiento y consenso de quienes deben ser aquellos que conduzcan el partido Pero estamos enteros a disposición para que ese proceso se pueda llevar a cabo Gracias por ver el video Gracias por ver el video